En una forma ordenada A su nombre A los hijos del Señor Ni paz ni agua le faltará A los hijos del Señor Ni paz ni agua le faltará Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí A su nombre En lo poco ha sido bien En lo mucho de por mí En lo poco ha sido bien Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí A su nombre A su nombre Vamos con gozo Con gozo Traiendo la bendición A ver hermanos A su nombre A los hijos del Señor Ni paz ni agua le faltará Echa tu ofrenda al alfolín Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí Echa tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí En lo poco ha sido bien En lo poco ha sido bien En lo poco ha sido bien En lo mucho de por mí Ya tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí Ya tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí A su nombre A su nombre A su nombre En lo poco ha sido bien En lo mucho de por mí En lo poco ha sido bien En lo mucho de por mí Ya tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí Ya tu ofrenda al alfolín Y no la guardes para mí A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria es Vamos cantando hasta que baje el poder No te avergüences No te avergüences No te avergüences No te avergüences Alza tus manos Alza tus manos y alabas tu Señor A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Gloria 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 A su nombre Aleluya 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 A su nombre Aleluya Aleluya Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz Ese pueblo es el pueblo del ser ¡Vamos todos con gozo! Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz Ese pueblo es el pueblo del ser ¡Vamos todos con gozo! Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús salvador Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús salvador ¡No se escucha! ¡No se escucha! Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús salvador Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz Ese pueblo es el pueblo del ser Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz Ese pueblo es el pueblo del ser ¡Ago gozo! Este pueblo es el pueblo que vive así porque un día conoció a Jesús salvador ¡No se escucha! Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús salvador ¡No se escucha! 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 Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús salvador ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! A Jesús mi salvador A Jesús mi salvador A su nombre A su nombre